Un encuentro importante con un hombre mayor que tú está por venir. Este hombre es parte de tu familia o muy cercano a ti. Es inteligente y le das toda tu confianza. Es ambicioso y tiene una posición económica muy buena. Sin embargo, su vida amorosa está en declive y los celos se han instaurado en su relación. Esto se refleja en sus propósitos ya que habla mucho y no siempre presta atención a lo que dice. No obstante, esto no te concierne directamente y no te afecta de manera exagerada. El encuentro con este hombre será de carácter profesional. Un proyecto está en curso, pero no todo se desarrolla como se espera. En compañía de este hombre, tú examinarás de nuevo este proyecto y revisarás su planificación desde el comienzo. Tú tendrás que mostrarte más flexible y llegar a acuerdos. Este encuentro será muy constructivo. Te permitirá ver tu proyecto bajo un nuevo ángulo y encontrar ideas particularmente originales para superar tus obstáculos. La creatividad será la clave de tu éxito y será beneficiosa. Aportarás cambios significativos a tu proyecto y estos son los que te permitirán alcanzar el éxito económico a través de tu enfoque. Tu proyecto es viable y tomarás buenas decisiones para asegurar su éxito. El encuentro con este hombre será muy beneficioso y vencerás tus dificultades. Esta entrevista será excepcional y para ti será decisiva y tendrá también una incidencia muy favorable sobre otros eventos que sigan más adelante en tu vida.